¿Cuándo cree usted se rompió el diálogo de Moyano con la Presidenta de la República? ¿O con el Gobierno? Llámelo como quiera. ¿Cuál fue la piedra del escándalo? Para que todos comprendamos. Ah, no sé, la piedra del escándalo no hay ninguna. El 6 de septiembre, esto Moyano lo ha dicho públicamente, lo informó el Consejo Directivo en su momento, fue la última reunión que tuvieron la Presidenta de la Nación con nuestro Secretario General, el Secretario General de la CGT, la Presidenta ahí dijo, vuelvo del viaje, porque Moyano después de la charla le dijo, te pido una reunión con los muchachos, es decir, con el Secretariado del Consejo Directivo de la CGT, y ella le dijo, vuelvo del viaje a Estados Unidos y nos juntamos. Y nunca más. Y ahí nunca más. Y ahora hemos hecho una presentación, dos presentaciones por escrito, una de todos los reclamos en general y una muy particular por el tema de la retención indebida de fondos de los trabajadores, del aporte de los trabajadores a las obras sociales, que es una cifra muy importante, que golpea fuertemente la prestación y el servicio de salud a los trabajadores. Y tampoco hemos tenido respuesta, ¿no? Pero ni de la Presidenta, ni de la Presidenta. Nada, dicho en términos descriptivos, usted era el más moyanista de los kirchneristas y el más kirchnerista de los moyanistas. No, yo siempre fui peronista. Bueno, dentro del peronismo, que es muy grande. Y yo sí, obviamente, yo... No, no lo digo como algo negativo, es que lo digo como algo descriptivo. No, no, pero del peronismo yo considero que Néstor Kirchner y Cristina Rubio fueron los primeros presidentes peronistas, en serio, después de Perón. Y al mismo tiempo usted claramente apoya a Moyano, por eso siempre lo ha hecho. Y lo explicó al principio del año 94. ¿Cómo se siente ahora que las dos cabezas de esto no se hacen? Bueno, uno se siente con dolor, no. Yo para mí Moyano es el mejor representante de los trabajadores, así que en eso sigo. Ahora, el no tener respuesta a mí me parece increíble. Ahora, ¿usted se imagina? A mí me parece que hay un cambio de dirección. Yo mato, ¿usted se imagina? 12 de julio y elección, lo eligen otra vez a Moyano. ¿Cuatro años más sin diálogo? Pero eso depende del gobierno. Eso depende del gobierno. Pero si el gobierno... Pero el diálogo, perdón. Pero el diálogo no es... Cristina no lo quiere ni ver. Pero lo va a tener que aceptar, va a tener que dar respuesta. Porque no es Moyano, Moyano hay que respetar. Así como hay que respetar, perdón. ¿Por qué no va a aceptar? Así como hay que respetar la representación del pueblo argentino, que es la Presidenta de la Nación, cuando se tratan cuestiones que hacen al interés de los trabajadores, de los millones de trabajadores argentinos, hay que respetar a la dirigencia que esos trabajadores han elegido. Yo lo entiendo de esa manera. Ahora, bueno, como dijo Moyano, si no nos reciben, bueno, iremos a dar la cuestión. Si no me quieren dar a mí, que la respuesta se la dé a quien quiera. Que llame a José y le diga, bueno, pero el que representa a los trabajadores, el que nos guía, es el que eligen los trabajadores. Y yo creo que ese rol es el rol que Hugo Moyano. Bueno, vuelvo a decir, yo lo dije, si nosotros tenemos, armamos un equipo, nos vamos a dejar al mejor en el banco, ¿no? Lo ponemos, por eso el tema de Messi, ¿no? ¿Hay equipo que Moyano es Messi? Y es como si vos hicieras un equipo, lo vas a dejar a Messi en el banco. Los trabajadores, eligen su representación. ¿Al secretario general de la CGT lo van a dejar en el banco? No, al mejor dirigente lo ponen de secretario general. Y esto no va a hablar mal de nadie, ni de mí, ni de ninguno. Afortunadamente el movimiento obrero tiene muchos cuadros importantes y valiosos. Ahora yo, para dirigir la CGT, quiero al mejor, si soy trabajador, ¿no? ¿Fecha próxima de acto hay confirmado? No, esto es una cuestión. ¿El 27 no? No, es una... No. No, son operaciones de prensa. ¿Cómo hacen un acto del 27, que hay un acto convocado, que va a estar la presidenta? No, discúlpeme, discúlpeme. Primero se habló del acto del 27 de Moyano. No, nunca, nunca. Sí, y desde el gobierno armaron un acto el mismo día de la campaña. Pero no, no, lo que pasa es que el 27... Y ustedes terminaron levantando... No, no, pero nunca, nunca levantamos ni nunca se trató. No, no, perdón. Se habrá especulado con el 27... Se especuló. Porque el 27 es el aniversario del primer paro general contra la dictadura militar. Exactamente. Porque si alguno no recuerda, la resistencia a la dictadura hicieron los trabajadores organizados y por eso la mayoría de los desaparecidos han sido trabajadores. Pero jamás se trató. Pero escúchame, tuvimos el 27 de marzo, tuvimos reuniones de consejo directivo de la CGT. Se habló un montón de temas. Si hay un acto previsto de la importancia que tiene un acto por el primero de mayo, no lo vamos a discutir ahí, no estuvo en el temario. El 29 hicimos el acto por el 30 de marzo del 82. Si hubiera hablado del acto de mayo, no está previsto. Porque la situación, como está delicada, digamos, plantea una posición de prudencia del movimiento obrero en estas cuestiones. Lo que pasa es que, como Moyano habló, que si no hay respuesta, vamos a tener que llevarlas a la plaza de mayo. Pero no le fijó fecha, no. No le fijó fecha. ¿Por qué se puede haber un acto antes del 12 de julio? Bueno, habría que ver cómo viene la situación, tanto a las paritarias... Nosotros esperamos que las respuestas sean antes del 12 de julio, ¿no? No importa quién se la den, vuelvo a decir. Moyano lo dijo. Si se la dan a Caló no importa. A cualquiera que vaya, a cualquiera de los compañeros que están. Si la respuesta es para los trabajadores. La respuesta la necesitan los trabajadores. Es decir, el problema del mínimo, del impuesto a las ganancias. Primero, que nosotros tenemos la concepción que eso no es grabable. El trabajo es de carácter alimentario. El salario no es una ganancia. No es una ganancia. Acá hay muchos grupos económicos, muchos sectores del capital que ganan mucho y no pagan impuestos. Le voy a hacer una pregunta que sé que es de respuesta larguísima, pero no tenemos tiempo, por sí o por no. ¿Está de acuerdo con el proyecto o que la Corte Suprema decida que los jueces paguen ganancias? No, si te digo que no estoy de acuerdo con que... Tampoco los jueces. ...que nadie pague ganancias. Y si no, sería una contradicción. Bien, aclarado. Digamos, que si alguien no paga, que siga sin pagar. Lo que no tienen que pagar es ninguno. Porque acá hay muchos... Mirá, hay situaciones, yo te la digo, los bancos no pagan impuestos a las transacciones financieras y los trabajadores bancarios pagan ganancias. ¿Te parece lógico? Para mí no es lógico. Las entidades religiosas, los colegios religiosos, están exceptuados de pagar impuestos a las ganancias. Los docentes de Sadov, que tienen más antigüedad, que pasan las cifras, pagan impuestos a las ganancias. Las cerealeras no pagan. Los trabajadores del puerto de Rosario, por ejemplo, es un ejemplo que da siempre... Pagan. Pagan. Entonces, en el sentido común, ¿qué pasa? Que es necesario, y nosotros esperamos que sea en esta instancia, una revisión del sistema tributario en la Argentina. En las últimas décadas nosotros venimos con un molde que fue dado por Martínez de O. Y por Cavallo, en resumen. Que es que paguen más los que menos tienen. Entonces, entre el IVA, que es muy alto. Y el impuesto a las ganancias, el cual el 80% lo pagan los trabajadores, es un sistema injusto. Yo quiero que comparemos con el sistema que imperaba hasta el 76, el que instauró Perón en el 73, que tiene una progresividad mucho más equitativa, es progresiva. Es un sistema tributario justo, que paguen más los que más tienen en la Argentina. Y no los que viven con el salario. Que esto genera el impuesto a la ganancia, uno de los temas que genera es el ahogamiento, la incapacidad de que millones de trabajadores lleguen a la vivienda propia. Y la vivienda propia es, digamos, la columna vertebral de la justicia social, acá en la Argentina, por lo menos desde que vino Perón. Gracias por venir, ¿eh? De nada, muy amable.